Es emocionante asomarse fuera para ver a toda la afición también animando y siguiendo. Diego Dostosi va arriba a presionar a Brasil. Ha quitado Argentina, voy a ir para el Titi. Ha quitado el Titi Burruto, se viene el hombre del Pescara, abrirá con su compañero, no, metió la bomba. Y ahí está Maxi Rezia respondiendo a la perfección. La gran final, la otra. Cabezas y seguramente 20 kilos, oh, qué bueno. Qué buena para el Titi, la baja de pecho, mete Globo, no, 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 sí, 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 no. Gol, canta Cantoni. En la salida, perdón, el toque justo para que vaya Lino, Leonardo. En la salida, aquí. Y poder armar el juego brasileño. Van tocando sobre izquierda, viene Felipe. Y Sandino se practica tanto. Gracias Perú también por acompañarnos, gracias toda América. Junto al secretario de Estado de Deporte, Jorge Chica. Valquiqui va por el streaming oficial del gobierno de la provincia. Estamos con todos los medios que nos acompañan. Gira para Rafa, viene para Felipe. Había sido otra vez la intención de juego con Rocha. El último Mundial de Colombia, el auténtico cerebro, la manija de este equipo. A Davis y a Arthur en pista. Y a Davis Moraes. Ya está Moraes después de un golpe que recibió en la jornada de ayer. Mete en largo arriba, había salido. El beso, el abrazo para Cristina, para Santi. Que nos están acompañando. Es que María Diego Justosi. Leandro Lino, el freno en la pausa para buscarlo. Sobre el costado derecho a Lenné. Viene Lenné. Atención, que lo dejan hacer. Aguita, tapa Nico. Tapa Sarmiento. Atención, que estaba desprotegido el arco de Brasil. Esperanza de Brasil está decepcionando en este partido. Fernando Wilgen, buena brita. Mirá. Y siguiendo la retransmisión para poder ver a estas dos grandes potencias. Ha ganado Cusolí. Gracias. Ahí viene Lino, que también ha cruzado algún golpe. Buscan sobre el arco. Responde muy bien Sarmiento. Garantina está a final 1 a 0. Estaba Diego Justosi reclamándole a Daniel Rodríguez. Sobre la derecha. Va Argentina, va Argentina, va Argentina. Se va la primera parte. Tres minutos. Le queda. Retrocede Argentina. Y ahí está Rocha bailando con esta Chone. Ojo. Va Rocha. Wilgen muy atento en la ayuda. Y en este caso, el capitán de San Lorenzo se anticipó. Al Pío de Brasil. La final de la Copa América de Futsal aquí. Hernando Cantoni. Atención, que busca. Hermanos ecuatorianos, chilenos. La chicharra. De Futsal. ¿Qué se habrá dicho? ¿Qué se habrá hablado? En el entretiempo. Cuando va el titiburro. Leandro Lino de Gucholino. Y otra vez sobre el costado derecho. La dejan para Lino. Busca sobre el arco muy elevado. Le pegó completo. En la noche de este miércoles 12. Para que Argentina vaya a buscar. De Picholino. Descarga para que vaya Wilgen. Buena magia de Wilgen. El capitán. Capitán. Argentina en la contra. Viene el titiburro. Por acá. Por allá. La finta. Qué finta maravillosa. Habla con Artur. También allí está Nené. Y él... Vendrá Gucholino. Va Gucholino. Buscó. Se levantó. Por aquí. Gucholino no pudo. Artur busca sobre el arco. Buen pase. Estaba Rafa. Androlino. Se perfila hacia el centro del campo. La deja por la izquierda para Nené. Estaría el que está en el campo de juego. Estamos en el streaming oficial que tiene el gobierno de la provincia. Cuando lo prueban a Sarmiento Nico y el rebote completa la acción en la salida. Sarmiento del albiceleste. Está jugando en el pétalo. Atención que la quitaba por aquí. La dejan para Gucholino. El toque para el Giki va por aquí. En el cuadro menor. Es ADN de fútbol sala. La eterna lucha entre el cierre y el pívote. Fíjate cómo se quita. Los compadres del gol. Pero va Gucholino. El partido se pone Brasil a jugar de cuatro. Ojo. Vamos Ruto. Vamos Ruto. Vamos Ruto. La tocó. Increíble lo que se perdió Argentina. Era para Maxi Recia otra vez. Como aprieta el Aldo Cantoni, Gustavo. Se levanta el Aldo Cantoni que también quiere jugar. La falta de Gustavo. La segunda de Argentina. Tocan para Nené. Busca el arco Nené. Wilgen ahí. A darle oxígeno a Argentina. Y se va. La tiene la gana. Sale Guita. El titivo Ruto. Se pone la mochila. Sale con el equipo al hombro. Va para Cusolino. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Garra! ¡Entrega! ¡El titivo Ruto! ¡Ahora sí! ¡Titi! Gran jugada cuando iba a Brasil por el empate. Bajó de área a área. La quitó Borruto. Caminó con pelota en dominio. Es una... Ahora, ahora con Lino. Devuelve Lino. Toca para Lino. Atención que va para el descuento. Brasil. ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! El cambio a la modificación de Pesio Oliveira. Dio resultado. Y Lino con la camiseta de arquero. La superioridad brasileña. Felipe. Toca para Marcelo. Dejaron hacer. Con Wilhelm que la pica. Gana el espacio. Bárbaro capitán. Gran final en el Cantoni para Felipe. Abren el juego otra vez con Lino. Pero... Axel. Axel que domina. ¡Oh, cuidado! Sobre el arco Lino. Pelota filtrada hacia Salvador Argentina. Nico Sarmiento. Refiel defensivo. El cierre de boca. Para tratar... Lino sobre el arco. Pie y afuera cuando buscaba. Hay que ajustar la defensa de cinco. Hacia atrás. Para Arthur. ¿Cuánto le queda el partido? Amadeo. ¡1, 25! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! Llegó Felipe. ¡Hay gol de Brasil! ¡Hay empate en el Aldo Cantoni! Gran final. Argentina 2. Brasil 2. Felipe. Lo estábamos avisando. Marcelo. Amadeo, perdón. Y Gustavo. Borrutó. Quiere girar entre dos. Le queda el espacio. Va Borrutó para buscar sobre el arco. Tapa. Brasil 2 a 2. Terminó en la fase. En el tiempo reglamentario para este alargue. Lo dejan hacer. Avisan en alargue. ¡Oh, qué buena, Maxi! Recia lo deja en el camino. Recia lo volvió como loco. Muchísimos que están dando hoy un salto de calidad tremendo en su carrera. Mati Rosa me gustó la habilitación para que vaya. De Brasil. Daniel espera sobre el costado izquierdo. Viene para él. Tiene el espacio. ¡Oh, oh, oh! Nico Sarmiento. Estupendo lo que tapó. Le dejaron el espacio a Daniel. Se ha salvado Argentina. ¿Por qué? Porque Nico Sarmiento, este hombre, ha salvado a la nacional. Con el gobierno de San Juan de apoyo va a esta zona. Tapa. Busca sobre el arco. Tapa. Y atención a correr porque se viene Marcel. Gana la ubicación Marcel. Va Nico. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Pasa arriba en el marcador. Impreciso. El equipo de Justo si no puede esta zona. Va Rafa. Atención que viene Brasil. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Artur. 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 Brasil. Brasil. Aumenta Brasil. Cuatro. Y marca el cuarto gol de Brasil. Argentina. Boca. ¡Oh! Viene Borruti. Lo está tomando Daniel. Saca Borruti. Queda para. Tocando para Cusolino. Cusolino para Matías Rosa. Abre Matías Rosa para que venga Borruti. Busca Borruti. Rebalaba. Buscan por afuera. Toca otra vez. Con Borruti. Quiere penetrar a Argentina. Va para el título. Dos diez finales. Argentina cae. Ahí va para Argentina. Para la Nacional. Abren sobre la izquierda. Toca para la Miro. Quiere para Wilhelm. Wilhelm toca para Cusolino. No le salen las... No puede Argentina. No puede Argentina. 40 segundos finales. Viene Wilhelm para quedar y controlar. Luego de haberla ganado en Ecuador. Viene Wilhelm. Busca Wilhelm. Sigue haciendo historia. Y ahí está Pece Oliveira. Un veterano curtido en mil batallas. Final. 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 Brasil festeja en Argentina. Brasil. Brasil. Lo festeja Artur. Lo festeja. Se pasea por todo Heraldo Cantoni. Flameando los colores de Brasil. 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 Ganó la Copa América de Futsal. Brasil. 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 Gracias.